La ex participante de Gran Hermano le impuso a su ex novio una serie de requisitos para estar juntos de nuevo. Cotty Romero se puso firme y le hizo una carta a Alexis Quiroga en medio de su separación. La ex participante de Gran Hermano le impuso a su ex novio una serie de requisitos para volver a estar juntos. Y las condiciones excluyen que él no tenga más contacto con algunas de sus ex compañeras del reality show. Le puso condiciones. El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. Le vale madre el tiempo, la distancia, los kilómetros, todo, planteó Cotty, cuando anunció que la relación con Alexis había llegado, por lo menos por el momento, a su fin. Acá andamos, medio tristón. Es un momento medio angustiante, medio flojo. Ahora tenemos que estar con nuestras familias, eso es lo que queremos. Ella fue a estar con su familia por el día del padre, creo que es lo que necesita también, se sinceró el conejo, entre lágrimas, al ser consultado por la ruptura. Cotty eligió tomarse un tiempito y decidió que no estuviéramos más juntos por un tiempo para aclarar su cabeza y yo también la mía. No es que hubo infidelidades de parte de ella o mía. Tuvimos muchos pensamientos encontrados y acá estamos. Yo estoy re mal, la extraño un montón y la necesito muchísimo, pero también entiendo su postura, reconoció Quiroga. Ángel de Brito fue el que dio a conocer las exigencias que la ex gran hermano le puso. A quien era su novio para evaluar la posibilidad de volver a estar juntos. El conductor las hizo saber a través de sus redes sociales, en su clásico segmento de preguntas y respuestas virtuales. Ella le puso condiciones. Le escribió una carta con varios puntos, contó Ángel. Entre los requisitos está que el conejo ignore a sus enemigas mediáticas, la de Constanza, Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uric, enumeró el líder del AM. Alexis acatará y ni saludará a sus ex compañeras cuando se las cruce en un programa de TV o en un evento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.